Las campañas en Tamaulipas empiezan a subir de tono y para ejemplo, vayamos a Matamoros. Carlos García González del PAN, conocido como Chito, ya no le ve lo duro, sino lo tupido en las redes sociales, pues resulta que son los mismos cibernautas quienes no lo bajan de elitista. Lo tachan de no quererse manchar los zapatos de lodo en las colonias y hasta de traer un galón de antibacterial en la camioneta para limpiarse la mugre y el sudor después de saludar a la gente de las colonias. Su estrategia es atacar al PRI con todo lo que se pueda. Quiere lograr otro triunfo como cuando se fue en la ola de Calderón o con el efecto Fox, pero hoy las condiciones son otras. Dicen los que saben que hasta ahora muy bien, muy bien, no le ha ido este candidato. Por otra parte, el candidato de Morena, Mario López, que es más PRIista que nada, solo se deja querer y se cuelga de la campaña de López Obrador. La verdad, por él solito no prende nada a la gente, no sabe ni cómo se llama, pero los seguidores de AMLO en Matamoros lo defienden a muerte, como si lo conocieran de años y mágicamente su pasado como proveedor PRIista hubiese quedado en el olvido. Chuchín de la Garza, candidato del PRI, ha optado por una campaña mesurada sin ataques, estrategia demasiado pacífica y que muchos no comparten, ya que aseguran debe ser más agresivo, no critica a sus oponentes, se expresa respetuosamente hasta del gobernador de Tamaulipas, que es de partido contrario al suyo. Le acuesta a su trabajo realizado como alcalde, pero eso sí, ante tanto reclamo por quejas en el servicio que presta la Junta de Aguas y Drenaje, tuvo que salir a defenderse y aclarar algo que muchos no sabían, pues resulta que la llamada Junta de Aguas ya no es operada por el municipio y no depende para nada de esto, por lo que exigió abiertamente a sus funcionarios ponerse las pinas, en especial por la temporada de lluvias que se avecina. En el caso del independiente Humberto Arangel, ni ruido hace y si bien le va, apenas alcanzaría a meter una regidura, aunque es una lejana posibilidad. Y por el lado del verde, la candidata Miria Leal, se ve muy alegre de sueña y buena persona. Mi nombre es Marjorie Díaz y esto es Inciso 1.